Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Aquí estamos un día más en Sao, exactamente donde nos quedamos en un adorable día soleado. Vamos a ver qué pasa con este diálogo, que no quise empezarlo en el capítulo anterior porque llevábamos casi una hora, tú. Esto me recuerda al tiempo en el que Asuna y yo dormíamos debajo de ese árbol. Oh, su primera siesta. Eh, las cosas han cambiado desde entonces, no puedo imaginar. Harm to lie down, ¿qué coño es eso? Ya tengo el traductor aquí, gente, al fin. Lo que pasa es que para esto de expresiones, daño al acostarse. Bueno, supongo que echará de menos acostarse al sol, ¿no? Todo el traductor, no sabía yo que no era muy buena idea. ¡Oh, Pina! El primer animal que utilizó un Nerf Gear en el mundo real. Ya la has perdido, macho, vaya cuidadora de animales que eres. Oh, se ha venido a echársela así a esta Pina. Cojones, ¿te crees que estabas haciendo Pina? Estaba preocupada por ti. Oh, pero están tan guapos. Se ha venido a despertar, ¿verdad? So kawaii, los dos dormiditos muy kawaiis. Pues otra más que se une a la siesta, verás. Al final acabamos toda la familia aquí, durmiendo. Estos de Bandai, tío, son unos pervertidos. Es que cada vez que pueden aprovechan para meterte ahí una escena para que pienses mal, ¿verdad que sí? Es que entre que yo tengo la mente muy sucia y estos que son unos pervertidos, se ha junto aquí el hambre con las ganas de comer y vaya serie que llevamos, gente. Noto algo pesado. ¿Pina? Oh, eres tú, Pina. ¿Y quién más hay ahí? Oh, Silica, ¿qué haces aquí? Ahora pide perdón por haberse acostado ahí con Kirito, pero... No sé, no... Antes no parecía que le diese mucha vergüenza, ¿verdad que no? No sé, son un poco raritas estas chicas. Es como, bueno, me voy a dormir con Kirito, me había apoyada la cabeza en su pechito... Y luego cuando Kirito se despierta... ¡Oh, qué vergüenza! Vaya mierda de excusa. Dice, estaba buscando a Pina y me quedé dormida, ahí al lado tuya. Bueno, lo encontré. Vaya mierda de excusa. Ah, hombre, te lo pongas así, ¿se ha sido un placer? No hay problema, no hay por qué pedir perdón. Dice, pero he terminado de spoilearte tu siesta de la tarde. Oh, no importa. Da gusto despertarse al lado de amigos. De caras conocidas. Sí, de verdad, de verdad. Yeah. Hace un clima perfecto para quedarse aquí hablando fuera. Es uno de esos días que está bastante bien tomar un descanso de tanta batalla y aventura. Pues sí, la verdad. Claro, estarías muy ocupado descansando ahora. Bien. Siento que no estoy en el top del mundo. No hay nada malo por echarse una buena siesta. Y mañana será un día nuevo. Mañana será otro día, ¿no? Lo que pasa, bueno, no ha sido muy largo el diálogo. Lo podríamos haber dejado para el final del capítulo anterior. Lo que no entiendo es por qué ha saltado ese diálogo aquí, en el que se han echado una siesta, estando aquí en... Enfrente de la cafetería de Agil. Además, todo esto del diálogo vino, porque no sé si recordáis que quería comparar a Estrea con... Con Sinon. Mira, Yui está ahí. Si entramos a la tienda de Agil nos va a saltar el evento. Madre mía, con los frames, tío. Y el... Ag... Y... Madre mía. Digo yo que cualquier día la Play 4 explota. Si escucháis algún día un... ¡Pum! Así de fondo. Pues... Y de repente se para la grabación, pues ya sabéis por qué es. Porque, madre mía, es que no es normal. Con este juego no suena. Pero con el Metal Gear suena tú, madre mía. Cualquier día despega la Play, te lo juro. Porque tengo la tele apoyada encima de la consola. Si no, lo que te digo, cualquier día sale volando tú. La consola. Pero es normal que haga tanto ruido. ¡Hombre! Justo te estaba buscando. Venga. Si solo vengo a buscarte para verte un nivel. No te creas que... Me apetecía verte ni nada de eso. Si eres una pringa. O que no. La habilidad favorita es... Lighting. Luz. A ver, 104. Es que tampoco hay tanta diferencia. Debería Sinon de haber hecho mucho más daño. Pero mucho más, ¿eh? O sea, Sinon es arquera. Los arqueros meten unas hostias que flipas. Y encima distancia. Y eso sí. Sinon tiene que aguantar menos. O sea, eso está claro. Para eso esta tía es... No sé cómo llamarlo. Lo iba a decir. Es una caballera. Es que caballera no existe, ¿no? Es caballero y el femenino no sé cómo decirlo. Pero bueno, es de clase caballero, ¿no? Igual que la Sinon es de clase asesina. Y es lógico que aguante menos. Si no, pues ya estaría muy rota. Adiós, Estrea. Vamos a ir a ver a Lisbeth. A ver qué pasa. Pues qué va a pasar en vivo. Es otro diálogo. Qué cosas tienes. Ese gemido ahí. So sexy. Bueno, vengo a ayudarte a mejorar tus skills. Pues no se te ve. Dice, tengo mucha prisa por incrementarla. Pues no se nota, ¿eh? Dice, Kirito, como que... Me estás escondiendo algo. No se lo ha dicho así, pero bueno. Está ocultando algo. Algo le preocupa. ¿Y qué hay contigo hoy, Liz? Nunca te había visto martillear así. Ahora hay que meterle la espada en agua feria. ¡Oh! Cuidado, Liz. ¡Hostia! Has roto un cristal, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué coño está pasando, Liz? Vale, vale, vale. Me había asustado nada, que se ha roto la espada. Le ha pegado un martillazo y le ha pegado tal hostia que la ha roto. Me había asustado. Pensé que le habían tirado algo por la ventana o yo qué sé, me había asustado. Cuéntanos qué te pasa. Dice, es la primera vez que me pasa algo así. Bueno, estamos en una zona segura. Así que no creo que pase nada. ¿Estás bien? ¿Seguro? No me digas que estás así por la tontería de los armeros y las skills, por favor. Que sea por algo más interesante. Si es una armera de puta madre, claro, esas cosas pasan. No puedes ser perfecta siempre. Sí. O sea que por eso estás tan decaída, por lo de las habilidades. Vaya, te la han esperado algo más. Bueno, no te preocupes hoy. No es para tanto, hombre. ¿Ocurre algo más? Antes, quiero decir, ¿ha ocurrido algo? Le ha abandonado uno de sus clientes habituales. Joder, vaya día, ¿no, Liz? Y grito mientras echándose la siesta por ahí con Silica. Entiendo que la diferencia de tener una espada correcta o una que no lo es, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahora nadie querrá mis espadas. O sea, ahora nadie querrá espadas hechas por un amateur, refiriéndose a ella. Pero Liz, si tú eres una pro, prepárame una a mí. Le han cancelado pedidos. No hay nada que hacer, dice. Pues hombre, si se ha corrido el rumor de que eres una mala armera, pues ya me encargaré yo de hacer un counter rumor. No sé cómo llamarlo. Vale, eso lo ven conmigo. ¿A dónde vamos? A un sitio bonito, te lo prometo. Joder, pues sí que es bonito, querido. La verdad es que el juego tiene algunas imágenes que son preciosas, ¿eh? Y los escenarios también, los diseños enemigos también. Está muy bien, estoy encantado, la verdad, con el Shao. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde estamos? Es mi lugar secreto. Se está en silencio. Realmente puedes relajarte aquí. Pensé que esto sería perfecto para que trabajaras en tus habilidades de armera. No hay nadie alrededor y solo tú puedes concentrarte. ¿Qué pasa? El skill de la batalla no es un poco que no sepa a la gente que no sepa a la gente, ¿eh? Qué pesada es, dice. Prefiero que no vean mis malos trabajos. Está tu pesimista, la pobre. Pero... ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde te he enseñado a mí? ¿Dónde está bien? Pero no puedo creer que me trajeras a tu lugar especial. Bueno, tú eres una chica especial. Quiero decir... Sé que necesitabas un cambio de aires y... Algo distinto al pueblo, ¿no? Para ser honestos... No hay ningún otro sitio donde ir. Perdona por no haberte traído aquí antes. Algo así están diciendo. Bueno, no hay que poder ir. Perdón, está muy contenta. Bueno, si Lidia está feliz, Kirito está feliz. Pero... No hay que poder ir. 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 Bueno, ya empieza el lío de falda. No puedo creer que me trajeses a este lugar tan precioso. No es como si fuese alguien especial, Kirito. Oh, pero lo eres. Tú eres especial, Liz. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Realmente te importó tanto? Claro No ha sido por ti Si no, no podría tener mis armas Y no estaría capacitada para luchar Si es que estás diciendo una tontería, Liz Si tienes al mejor player del juego aquí Y le fabricas tú las armas ¿Cómo vas a ser una mala armera? No lo había pensado así, la chica En este juego, las armas Hablan más que las palabras Las armas quieren decir más que las palabras Si no llevas el arma adecuada, estás jodido, básicamente Sin ti, yo no habría llegado hasta aquí Te debo mi vida, Liz Joder, Kirito, te lo estás marcando, qué bonito Chicos, tomar nota, apuntaros esto Para cuando queráis haceros alguna Ya sabéis, le decís cosas así, la lleváis a un sitio bonito Apuntar, apuntar Puto amo, Kirito, chaval Estás exagerando, pero bueno, creo que he sido una compañera útil Gracias, Kirito, ¿te lo sabes? A ver, pregunta ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Esto no lo estoy entendiendo muy bien. Pienso que si has podido repararme, ser ayudarme, tú sabrás, tú sabes, que quiero ser una compañera útil, ayudarte a seguir con vida o lo que quieras decir. Pero, ¿no puedes ayudarme o si puedes? ¿Está diciendo eso directamente? Aquí también con la cara que tiene, mira, se está declarando, vamos. ¿Rehabilitarte? ¿Qué quieres decir? ¿Qué cojones estás haciendo, Liz? ¿Ah? Pues sí, está rehabilitando, está recargando sus niveles de energía. Joder, Kirito, vaya capítulo que llevas hoy, macho, con Silica, ahora con Liz, madre mía. Menos mal que aquí en Sao no existen las cámaras, porque si no, la Asuna tiene que estar la pobre. Nos quedaremos aquí un ratito, cerca el uno del otro. Bueno, ya, ¿no? Te vas a desgastar, chica, suéltale. ¿Liz? ¿Es eso tú? Solo un poco más, por favor. Madre mía, es que mi hermano que está en la habitación de al lado me tiene que estar escuchando y dirá, ¿pero qué coño de juego estará jugando este chaval? Es que tú imaginaros, escuchar este vídeo sin ver a la pantalla, es que parece un juego porno total. Ahora lo preguntaré cuando termine de grabar. Bueno, tómate tu tiempo. Mira cómo se ha animado, ¿eh? De repente. ¿Será? ¿Habrá sido todo una excusa para quedarse a solas con Kirito? No creo, ¿no? Que sea tan retorcida. Mira, con esa cara que tiene de kawaii, no puede tener pensamientos tan complejos. Se la ve muy simple a Lisbeth. Bueno, esa es la Lisbeth que yo conozco. Venga, a trabajar, Lisbeth. Por supuesto que sí. Cuando vuelvas a descargar las baterías, te volvemos a llevar ahí al sitio bonito. No hay problema, al sitio especial. Por supuesto, no importa. ¿Y me rehabilitarás? No sé, me lo pensaré. Por supuesto, ¿por qué no? Oh, es una promesa. No lo olvides. Vale, no. Bueno, pues ya está bien por hoy. Volveremos a vernos, Lisbeth. Qué graciosa es. No estoy seguro acerca de eso del negocio de recargar. Pero bueno. Si Lisbeth está feliz, supongo que todo está bien. Ahora es cuando viene Asuna y dice, ¿pero qué cojones está pasando aquí? Asuna de verdad, o sea, están graciosos, ¿no? Los diálogos a mí me encantan. Tanto los de Yui, que son muy graciosos, como estos medio pervertidos. Pero me da rabia que, joder, la figura de Asuna es que es totalmente useless. O sea, es que se la menosprecia la pobre de una manera. O sea, a lo mejor es que yo soy muy rayado también y hay que tomárselo con humor esto. Y no hay que darle tantas vueltas, ¿no? ¿Otra vez? Oye, estás muy pesada hoy tú, ¿no? ¿O qué pasa contigo? Madre mía. Yo que venía a buscar a... No lo había dicho. Venía a buscar a Sinon, ¿vale? Para irnos al siguiente piso. A farmear un poco. A que suba Sinon de nivel. Pero es que, madre mía. Cada vez que intento cambiar de un mapa a otro, me salta un diálogo. ¿Qué hay ahí, Silica? ¿Cómo va? ¿Estás yendo a Stroll también? ¿Qué es eso? Eso sí que lo voy a mirar en el traductor. A ver... Ah, a dar un paseo. Correcto. Dice Kirito, sí. Quería tomar un poco de aire fresco. Ya está bien, de aire fresco, ¿no? Por hoy, Kirito. Vamos a hacer algo. Eso sí, eso sí. ¿Tiene tiempo de aire fresco? ¿Este tiempo de aire fresco te lo tomas cuando nos estemos grabando? Estamos grabando, deberíamos de hacer algo, ¿no? ¿Tienes tiempo para venir conmigo? ¿Se le podrá decir que no? Necesita conseguir un arma y quería la opinión de Kirito. Bueno, venga. En ese caso, sí, venga. Comprar un arma, ¿eh? Me alegro de poder ayudarte. Esto es muy sencillo. Te coges, te vas a la tienda de Lisbeth y ya ella que te aconseje, ¿sabes? Porque, vamos, ¿quién va a saber más de armas que Lisbeth? Además, ahora la pillas con las energías rehabilitadas. Guiño, guiño. No, 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 no. ¿Kirito? Sí, es tu. Oh, sí. Un desastre está a punto de ocurrirle a Kirito. Bueno, bueno, bueno. Seguro que viene Asuna y nos pilla con todos los romances estos. Oh, qué cosa más creepy y más extraña. Qué cosa más creepy dice este tío tan extraño. Es como un jugador de la universidad. Dice, parece que es un jugador con la habilidad de adivino. Bueno, a lo mejor él puede... A lo mejor él sabe dónde está la fortuna de la que hablaron en el mundo real. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que no es una locura imaginar hacer gente así en un videojuego. Coño. Sabía lo que era Sorrow y se me ha olvidado, tío. Sorrow es el nombre de un boss del Metal Gear 3. Y siempre he conocido la traducción y justo en el momento que me hace falta esto de no practicar inglés. Encima ahora no me lo... Dolor, joder. Hoy sufrirás un dolor como el que nunca habías sufrido antes. Parece un poco chungo, ¿no? ¿Será verdad? No creo. La verdad es que el tío tiene una voz. Bueno, que se acerca la masacre, el desastre. ¿Qué quiere decir? Bueno. Ya lo verás, ¿no? A ver, que se acerca el desastre, gente. Abrir bien los ojos. Eh, Silica, ¿no tendrías que haberme dejado por ahí colgado? Dice que nos ha dejado colgados por nuestro propio bien, para que no nos ocurra ninguna desgracia. Ya lo veo venir yo, ya. Bueno. Ah, mira, justo Liz. ¿Tú no querías un arma, Silica? Mira, te dejo con ella y me voy. Hasta luego. O sea, a ver, ¿cómo te explico esto? Básicamente no tenía opción. No pareces forzada a hacer lo que estés haciendo. ¿Qué está haciendo? Bueno, un adivino dijo que le ocurriría algo terrible a Kirito. Y esto es lo que dijo. Una cosa y otra cosa solo. One thing and one thing only. Eso no ocurrirá teniendo lejos a las chicas lo más lejos posible, ¿no? ¿Se van a emborrachar? ¿Se van a poner a beber sake? ¿Silica? No podemos dejar que tú corras con toda la responsabilidad, Silica. Espera, Liz. ¿Qué coño es eso de Yursake? A ver. Pensaba que era la bebida, ¿no? De los japoneses que beben sake. Ah, tu bien. Dice, ser agradecido, Kirito. Me estoy ofreciendo como voluntaria por tu bien aquí. Liz, no seas morro. No tengas morro, no seas egoísta. ¿Qué te llamaste? Bueno, que Liz está obcecada con ayudarnos. Ya estoy de vuelta. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que se llama Kirito? Si no hay una mujer, no se vuelve a ser feliz. A ver. Esta es la historia. Kirito está enfermo por tener pegamento. Kirito está siendo un pervertido otra vez. No, 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 no. Bueno, me imagino que tiene que mantenerse arrimado a las chicas, ¿no? Para que no le ocurra la desgracia terrible. Entonces Silica no la ha dejado tirado. Eso me lo he inventado yo un poco. Entiendo. O sea, que cuanto más se arrimen las chicas, más difícil es que ocurra una desgracia. Ya, ya, ya. Algo me imaginaba yo, ya. El adivino dijo que si no hacíamos algo así, algo terrible le ocurriría a Kirito. Para decir la verdad, no estoy seguro de lo que Silica ha dicho y de lo que estáis haciendo, chicas. Como no le hagas caso al asesino, no. Como ignores al adivino, al final acabará ocurriendo algo desastroso, Kirito. Mmm, correcto. Sobre eso. Creo que debo hacer lo que pueda. O sea, que Lifa también, ¿no? No hace falta. Ya Silica y yo lo tenemos todo bajo control. Ya estamos suficientemente arrimadas. Cuanto más gente haya, más seguro se sentirá Kilito. No puedo quedarme aquí quieta mirando. Para ya, Sugu. Estás tocando mi pierna con tu... ¿Brest? ¿Qué coño es eso? Estás poniendo tus pechos sobre mis piernas. Joder, pues como los tiene pequeños. Venga, hombre, ya sabía sin que me lo dijeras. Le estás poniendo las tetas en las piernas a propósito. Dice, ¿a qué te estás refiriendo? Tengo que estar lo más cerca posible de Kirito. No puedo cambiar la localización de mis pechos. Oh, espera, ¿sí puedo? Mira, yo como no soy muy grande, puedo permanecer muy cerca de Kirito. Puedo tocar sus piernas también. Pero Silica. Estás poniendo mi brazo en tu escote, ¿será? Paso de traducir llamas, tío. Os lo imagináis si no lo sabéis lo que quiere decir. Bueno. A ver, ¿qué pasa ahora? Oh, Sinon. Llegas en el momento ideal, Sinon. Creo que hemos venido en el momento inadecuado. Estamos en el lugar malo en el momento equivocado. No, no te vayas. Esto no es lo que parece, Sinon. Bueno, parece que estás bien, Kirito. Se ha puesto un poco celosa, ¿eh? Es que los ojos de Sinon hablan solos, ¿eh? No hace falta ni que hable. Solo con mirarle a los ojos... El adivino me dijo... Bueno, se lo está explicando, ¿no? ¿Cómo? Que tenía que estar cerca de alguien del sexo opuesto o algo fatal me ocurriría. ¿Ese tío no era una adivina? Te refieres al del distrito comercial, ¿no? Ese, ese. En el momento en que el tío vio a Kirito nos contó toda la verdad. De todas formas, Kirito se está inventando cosas. Eso de que tenía que tener cerca gente del sexo opuesto yo no lo había escuchado hasta ahora. Él no quería callarse. Solo hablaba de mi inevitable desastre. Así que, en realidad, lo único que estamos haciendo es poner a Kirito a salvo. Bueno, que todas van a darlo todo para que a Kirito no le ocurra nada malo. Oh, gracias, tías. Pero creo que... Ese tío es un fraude. ¿Cómo? ¿Un fraude? Bueno, básicamente nos está explicando que no se atima. No puede ser. Yo sería mejor como adivinando... Como adivina... Para ti, Kirito. Por ejemplo... Oh, ¿quieres leerme el futuro, Sinon? ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Mira, ahora verás. A ver, veo... Veo que en un futuro oscuro un terrible desastre caerá sobre ti. Sí. ¿Cómo? ¡Hombre! Justo acaba de entrar el desastre por la puerta, ¿verdad que sí? ¿Habéis visto a Kirito? Si estás buscando a Kirito, creo que está oculto detrás de esa masa de mujeres. ¿Masa de mujeres? ¡Hola, Asuna! ¡Nandato, Kirito! ¿Qué cojones estás haciendo? Bueno, es una historia muy larga. Sí, por favor, no la contéis otra vez, que ya es la tercera vez. Y dice, oh, acabo de recordar que me tengo que ir a la tienda. Adiós. Lifa se va de compras. Y está a dar un paseo con Pina, se lo había olvidado. Dicho no sé lo que es, pero es que me da igual. ¿Kirito-kun? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Quiero saber todos los detalles, y además saber si me estás engañando. Sí, Asuna, por supuesto. Oh, ves, algo terrible te ha ocurrido después de todo. Realmente puedes leer el futuro, si no... Qué gilipollas que son. Ya era hombre, o sea, ya era hombre, ¿no? Ya era hora, coño, de que Asuna... Se pusiese un poco seria. Bueno, a ver... Joder, es que tal. Tenemos un montón. Tenemos que ir con Asuna a explorar el laberinto. Yo quería llevarme a Sinon a explorar el piso 83, pero me voy a llevar a Asuna en principio por lo del diálogo. Lo que pasa es que vamos a tener hoy un capítulo repleto de diálogos, la verdad. Pero bueno, están interesantes, ¿no? Están bastante bien. Hay que buscar a Asuna. ¿Sabéis lo que pasa? Que lo más seguro es que Asuna esté ahí dentro. Pero si entramos ahí dentro, aparte del diálogo de Asuna, nos va a entrar otro más. Y pues me apeticiría dosificar un poco, ¿no? El capítulo, aunque sea recorrer un poco el piso 83. Y luego para terminar otro diálogo no estaría mal. Pero ahora, en este justo momento, otro diálogo más, pues no, ¿no? ¿Cómo que no? Es que no hay nadie para llevarle en party, tío. Dios, 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 Dios. Habemos problemas. Ay, el adivino. Joder, macho. ¡Hombre! ¡Vámonos! Esto ya es de suerte. Mira, justo ahora aparece Estrea. Bueno, pues ya demasiado tarde, amiga. Coño, y Klein. Si ahora van a aparecer todos. No, no era Klein, pero tenía la misma voz. Bueno, pues vamos a ver a Kirby que nos dé las quests y nos vamos para el laberinto. Avanzar un poco. Es que deberíamos de ir con Asuna, tío. Mataríamos dos pájaros de un tiro. Mira dónde está Klein. Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a dar una pequeña vuelta buscando a Asuna y si no la encuentro, pues nada, tío. Que la peten. Nos vamos a explorar el piso 83 con Silica. Ah, bueno, espera. Si Asuna está dentro de la cafetería de Ágil... Joder, es que también como para encontrarla aquí, ¿sabes? Con toda la gente que hay. Y os va a tomar por culo todos, hombre. Digo eso, que si Asuna está en la cafetería de Ágil, como ahora estamos en Party, podemos entrar sin que salte la misión. Vamos a entrar corriendo a ver si se va el lag ese. Madre mía. Ágil, ¿qué tal, amigo? Mira, justo. Asuna y Lifa. Hola. Venga, vámonos, Asuna. Me voy a poner el traje a juego con Asuna para que parezcamos ahí marido y mujer. So sexy. Madre mía, el lag... Oh, el espadachín oscuro. El caballero oscuro, ¿no? The Black Swordman. Al piso 83, por favor. ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Me había asustado. Dolba. Venga, vamos aquí con Asuna. Pensaba yo que iba a ser el típico sitio que tendríamos que ir caminando, pero bueno, resulta que tenemos que ir desde aquí, desde menús. No pasa nada. Este sitio me trae recuerdos. Recuerda al área donde Asuna y yo construimos nuestra casa en el piso 82. En el piso 22. Espera. Es aquí. Hora de pagar a Ágil una visita. ¿Cómo? Este lugar realmente me hace tener una sensación. A lo mejor si le pregunto a Ágil, él puede ayudarme a encontrar un... Pues un lugar ideal por aquí cerca. Lo que no entiendo es lo de pagar. ¿Desde cuándo tenemos que pagar? Bueno, pues esto ha sido rápido, ¿no? No sé si es eso lo de Asuna o no. Vamos a mirarlo ahora. Bueno, por lo menos es distinto el sitio. La única pega que tengo de los escenarios es que son todos súper parecidos. Y que hay muchos enemigos que sí que se repiten. Debería de haber un poquito más de variedad. Pero están bien, está bastante bien de momento. Pues ponerle una pega, ¿sabes? A un detalle pequeño. Es que el juego está tan perfecto que se me hace raro no decir nada. Solo decir cosas buenas. Yeah. Es un pequeño grupo de montañas. Cuando has dicho eso, sonaba como si quisieras tomar un descanso en los campos o algo. Bueno. Prefiero tomar mis descansos en las zonas seguras. Solo bromeaba. Ay, me acabo de dar cuenta de lo que nos hemos olvidado. Las misiones. Tengo ya bastantes cosas en lo de Floating Ruins Area. En Holovaria. Deberíamos de ir. Y luego tenemos que hacer varias cosas en la tienda de Agile. Tenemos que preguntarle por lo del sitio ese y aparte tenemos que ir a ver a Yui. Vamos a por la cuesta. Pues me da rabia, ¿eh? Pero vamos a ir cortando el capítulo, yo creo. O sea, es que después de 40 minutos la verdad no es un buen momento para empezar a explorar un nuevo piso. Podemos dar una pequeña vuelta, pero no vamos a poder hacer prácticamente nada. Yo creo que lo voy a dejar para el próximo vídeo, tranquilamente. Va a ser un capítulo muy de diálogos, pero bueno, estas cosas pasarán de vez en cuando. Ya os aviso. Y además que han estado muy bien. A mí me ha parecido un capítulo entretenido, la verdad. Ya sabéis que me quejo mucho, pero yo creo que está bastante bien. ¿Qué pensáis vosotros? Buscar un tesoro en la planta 83. Correcto. Típica misión de mierda de recorrerte todo el mapa para encontrar un ítem escondido detrás de algún objeto inútil. A ver... Colecciona cuatro esporas tóxicas. Frompoisonus no sé qué. Sí, decía el enemigo ahí. Correcto. Y la otra... Colecciona tres Friar Quider de los Goblins de la planta 82. La voy a aceptar por lo que os expliqué, ¿no? Pero... dudo mucho que la haga, la verdad. ¿De la planta 82? ¿Para qué, tío? La primera vez yo creo que pasa esto, que me dan misiones de pisos anteriores. Vamos, de un piso que no es en el que estamos... buscando el boss. Bueno, vamos a ir quedando por aquí, gente. Voy a probar... Quiero probar de qué nivel son los enemigos de esta zona. Va. 84. Y este de aquí, Grandujón... Ah, mira. 103. Este sí. Sí, sí. Este tiene bastante vida, la verdad. Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay enemigos bajitos y hay enemigos no tan bajitos. Pues lo dicho, gente. Por aquí que nos vamos a quedar hoy y en el próximo capítulo pues así ya estoy preparado para empezar a explorar este piso con Asuna. Espero, como siempre, que os haya gustado. Joder, ahora lo que estoy pensando es en volver a por Sinon para que farme... Vaya lío es esto, ¿eh? Tienes que estar todo el rato cambiando de partner. Al principio había que venir aquí con Asuna para que nos dijera lo de ágil. Ahora sabéis que me interesa más venir con Sinon pues por el tema de que tiene que subir de nivel. Esa tía, como es la única distancia, me va a interesar mucho subirla de nivel. Y... Pues nada. Ya veré si en el próximo capítulo empiezo con Asuna o con Sinon. Asuna yo prefiero dejarla para los bosses. Pero como os digo, ya veremos. Espero, como siempre, que os haya gustado. Un saludillo y nos vemos en el próximo capítulo de Sao. Hasta la próxima.